Bueno, yo estoy con Simón aquí en Terraza del Oeste. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, Marisa. Bueno, un gusto que nos hayas recibido aquí en tu lugar. Contanos un poquito, para la gente de Río Cuarto y también de la zona, qué es Terraza del Oeste y cómo nace este emprendimiento. Bueno, Terraza del Oeste es un emprendimiento que nació entre yo y Ricardo, un socio. Nació la idea de armar algo fuera de lo normal, o sea, algo distinto que haya en Río Cuarto, un lugar donde iré a tomar un café, donde relajarse, donde disfrutar un poco del verde, del lugar. Paso también a hacer negocios, ¿no? Porque está ubicado aquí en el Complejo Mercomac. Exacto, acá en el Complejo Mercomac, donde disponemos de un estacionamiento amplio, donde se puede estacionar y donde, sobre todo, la tranquilidad. Es un lugar para estar tranquilo y disfrutar en familia, entre amigos, bueno, venir a hacer algún negocio. Porque también Terraza del Oeste abre sus puertas durante la noche para determinados eventos de amigos también. Exacto, sí, festejamos cumpleaños, se juntan a hacer cenas, sobre todo con el tema de la picada, que es lo que más nos estamos dedicando por el momento. Realmente, felicitaciones y el mejor de los éxitos. Gracias por sumarte a Marisa Casante B. Y bueno, ya estaremos en su seguido programa, seguramente mostrando un poco más de lo que Terraza del Oeste tiene para ofrecer aquí a la gente de Río Cuarto. Bueno, Marisa, gracias. Y bueno, esperamos a todos que vengan a conocer el lugar y disfrutar del café. Gracias, gracias Simón. Igualmente.